Siempre a todo pasado sale un tarado a decir escupideces y no puedo decirlo de otra forma porque el clima de encontrar en la calle diría ¡Eres un idiota! Siempre a todo pasado sale un tarado a decir escupideces y no puedo decirlo de otra forma porque el clima de encontrar en la calle diría ¡Eres un idiota! Porque me expulsaste un jugador al minuto 10 sin tenerlo que expulsar y ahora sabes decir que me llevaste en una final porque nos salen los otros ámbitos que nos han perjudicado en otras finales y han dicho ¡ahora los perjudicé! ¡Yo los perjudicé! ¡Es un tarado! Que sale nada más sabiendo que con el América puede hacer puede volver a poner su nombre ahí sale a decir escupideces y si quería trabajar en el arquitecto ya se cerró las puertas ¡creo yo! porque si entonces él reconoce que ayuda a un equipo entonces ¡qué confiabilidad le puedes dar a un equipo así! ¡Cero confianza! o cero pantalones para tomar las sesiones dentro del partido cuando las puede haber tomado obviamente no había bar tampoco había bar cuando perdimos un título con Monterrey tampoco había bar cuando perdimos el título con León sino otra cosa hubiera pasado pero no pasó eran las circunstancias en el momento que estaba no puedes salir a 6 años de eso salía a decir una estupidez de ese tamaño porque tampoco es que poca calidad humana tienes o sea es un tarado para mí es eso con todo el perdón de la palabra para mucha gente es y para nosotros es un tarado salía a decir cosas después de tanto tiempo y sobre lo que pasó cuando él sabe que nos expulsó un hombre sin tener que ser expulsado porque no era el último hombre en ese momento en la regla de la última atrás de él estaba Diego Reyes y expulsó a Molina le valió y lo expulsó en el minuto 11 del partido es que lo que está hablando en cada vez que analice todo su partido no una jugada su actuación deja mucho que desear no nada más en ese partido sino en toda su carrera ¿Qué quería preguntarte a tu opinión? ¿Tú lo viviste de hecho? Yo creo que poca madre de esta persona la verdad que algo que me perjudicó y que lo saque ahora pues la verdad que yo no sé con qué sentido lo hace y es algo que en su momento yo se lo hablé y se lo dije en un partido que él estuvo de cuarto árbitro y le recordé esa jugada y lo que hice fue mandarme a expulsarlo ¿Por qué crees que lo hizo ahora? No sé no sé qué protagonismo quiera quiera traer con esto y bueno yo creo que es algo que sí nos sirvió bastante y que bueno es la verdad que es consciente de lo que hizo pues también a mí se me hace raro que lo haya hecho en ese momento no sé si se ha si no le han cumplido algún trato que ya bueno es algo que ya pasó y dimos vuelta a la patina y bueno ahora estamos en en otro momento y con otros objetivos por poder ¿Crees que le está faltando el respeto? No mentimos en otro gol o sea por más que haya sido la jugada dudosa foul no foul las dos fueron adentro del arco ellos tuvieron para matar el partido que se les olvida rápido a esos jugadores que tuvieron para matar el partido que estuvieron casi 85 minutos con un hombre más en la cancha y no pudieron terminar el fin y dar un partido se les olvida eso por más que te puede ayudar a tener una jugada él dice que fue una jugada él no habló que nos regaló todo el partido no habló aquella jugada aquella jugada aquella jugada habló de una jugada en donde vino un gol pero ya se les olvidó que fueron que 120 minutos nos escucharon un gol en el 11 109 minutos con un hombre más y no pudieron ganar y luego también los penales en la paridad fallaron ellos y nosotros no por favor o sea volvemos a lo mismo si un tipo habla de una circunstancia yo me gustaría canalizar a él él mismo que salió a decir estupideces todo su trabajo durante el partido porque una jugada por contra lo mismo ser humano se equivoca antes no había la posibilidad que hay el día de hoy ese era humano corregirlo antes no lo existía ahora sí hay pero antes contaba el hombre humano se equivocó si él sabe decir que nos ayudó primero que analice su trabajo durante todo el partido porque volvemos a ver y los jugados que no se enganchen las estupideces entonces hay que contestarles que tuvieron 111 minutos o 109 minutos para ganarnos el partido y la tuvieron la fallaron y si la meten que esa ayuda del árbitro que hubiera comunido además esa ayuda del árbitro fue un minuto 88 le hicimos dos goles en 5 minutos con un hombre menos le hiciste un gol a un portero o sea no hay que decir si sabrán decir si tú quieres ese árbitro pues que arregle si tú quieres ese árbitro uno de los jugadores que no se enganchen en esa cosa como digo abiertamente a Jerry y a Chul que son dos tipos que aprecio mucho y que me tocó dirigirlo mucho tiempo y a Jerry me tocó debutarlo primero y son se ponen a trabajar para hacer campeones porque su equipo lo exige ese partido entonces no hay vuelta de hoja oye hay menos posibilidades de que el árbitro se equivoque la realidad ya sabe decir esa estupidez sont las intoc evidentemente de que su Times que el árbitro que el árbitro se tomó que el árbitro David a Gracias.